¡Ya estamos aquí! ¡Buenas! Ya estamos por aquí de nuevo precisamente volviendo a lo que es el origen de la toxicidad volviendo aquí a mi santuario habitual después de una semana de vacaciones que en este caso puedo deciros que ha sido una de las mejores semanas de mi vida la cual he podido vivir con mi novia pero en este caso como digo regresa a la actualidad mediante este mismo espacio precisamente después de unos días donde he estado en un sitio un poquito extraño pero bueno, volvemos a la familiaridad, volvemos con la última hora acerca del caso de Activision Blizzard también volvemos con la última hora acerca de Sony Playstation, el mundo del PC y también tenemos que hablar algunas cositas sobre ventas y la prensa del videojuego No sé nada, os pegaros aquí un pequeño recordatorio A través de la red social X.com, lo que era antes Twitter básicamente tenéis un sorteo activo dual, en este caso de el Sonic Superstar y el Mario Wonder Cualquiera de esos dos videojuegos, si eres el ganador puedes elegirlo como recompensa ¿Vale? Hasta dos ganadores en este caso al menos de momento pero todos estos sorteos están siendo posibles gracias precisamente a vuestras compras en Eneva Con todo lo que he ganado de ahí como afiliado, lejos de lo que es mi contrato habitual estoy invirtiéndolo en sorteos a lo largo de todo el año Está siendo una auténtica locura, no he parado prácticamente de realizar un sorteo detrás de otro y de hecho en la caja de comentarios escucho sugerencias para futuros sorteos Por supuesto, este termina mañana mismo y el ganador lo haré saber precisamente durante las próximas horas ¡Al lío! Arrancamos con Activision y lo hacemos precisamente con las declaraciones e informaciones que nos ha traído en las últimísimas horas el bueno de Tom Warren Justamente la misma persona, ya sabéis del medio The Verse que nos trajo la información de que el pasado viernes 13 se iba a cerrar el trato entre Activision Blizzard y Microsoft Así acabó siendo, con lo cual entendemos que Tom Warren tiene fuentes bastante cercanas a Microsoft y que de algunas cosas se ha podido enterar Ok, eso para tener una base con respecto a la información sobre Call of Duty en Game Pass Y es que sí, Tom Warren comenta que durante el día de mañana espera que se lancen algunos videojuegos clásicos de la franquicia Call of Duty en el servicio de suscripción de Microsoft Esto vendría asociado precisamente a lo que es la opinión que dejó el bueno de Jeff Gordon que también a su vez suele manejar bastante buena información Así que entre una cosa y otra y mañana siendo el día en el que se tiene que lanzar la segunda tanda de Game Pass que nadie se extraña si algún Call of Duty acaba entrando Ok, por otro lado tiene todo el sentido del mundo ya que Tom Warren, en el mismo podcast donde ha comentado esto, en IRL 2 ha dicho precisamente que lo que es el regreso de Call of Duty durante los pasados meses en cuanto a lo que es servidores de 360 y demás fue posible gracias a Microsoft Activision no tuvo nada que ver en ese regreso de Call of Duty O sea, Microsoft se dedicó explícitamente a arreglar los servidores a sincronizarlos y demás para que los Call of Duty tradicionales fueran digamos funcionales a nivel online Y esto pues como digo tiene todo el sentido del mundo porque para qué vas a hacer que los Call of Duty vuelvan a estar operativos si no pretendes digamos tenerlos de nuevo o de manera cercana en la comunidad Así que como digo todo va hilando, todo va cuadrando y saldremos de dudas durante las próximas horas Esto es información, no lo digo yo, sencillamente está ahí Algún de Tom Warren se lo podéis discutir Pero en resumidas cuentas también habla de la integración lenta que va a tener Activision dentro de Xbox que puede demorarse algunos meses todavía Pero bueno, vamos con más cosas Pero aparte de lo que es el tema de la integración la cual sobre todo y principalmente llegará durante el 2024 o sea, lo que es una formalización más global más completa donde ya todos los videojuegos de Activision estarían en Game Pass incluyendo por ejemplo el Modern Warfare 3 que se lanza dentro de apenas unos días al igual que Diablo 4 y otros títulos que ellos mismos han mencionado La cuestión es que Tom Warren también habla sobre la CMA Tranquilidad, ya todo ha pasado pero Recuerdos del Viennán nos habla precisamente de que el trato entre Microsoft y la CMA se cerró en torno al mes de julio O sea, obviamente tenían luego que dar su decisión final y por supuesto formalizar todo lo que es el trato al que habían llegado ambas partes La cuestión es que según Tom Warren parece ser que la CMA le presentó a Microsoft como una lista de posibles compradores para lo que es el tema de transmisión en nube con lo cual parece ser que Microsoft previamente a eso había estado tanteándole la fórmula precisamente a la CMA de oye, y si cedemos los derechos de la nube los vendemos a otra compañía tal y que cual se abordan los problemas y parece ser que la CMA por ahí ya estaba bastante más de acuerdo Todo esto creo que es antes también de los tiezos que se llevó la FTC en los tribunales Pero la cuestión es que parece ser que Microsoft tuvo una baraja encima de la mesa y escogió la carta de Ubisoft Al fin y al cabo pues todo ha salido a pedir de boca supongo que durante todo este tiempo sencillamente habrán visto cómo se formaliza el trato y por supuesto las condiciones firmadas y todo eso que también es bastante importante porque cuando se cierra la compra también se cierra la venta La cuestión también por otro lado hablando de lo que es la propia Ubisoft que al fin y al cabo es a quien le han vendido los derechos de transmisión en la nube es que Ubisoft no va a tener tanta potestad sobre el Game Pass como muchos están pensando y es que según comenta también este buen hombre resulta que a Ubisoft tú le vas a pagar los derechos de transmisión en nube ok o sea tú como Microsoft le dices oye quiero poner juegos en la nube vale y eso le haces el pago habitual y punto pelota puedes meterlos en Game Pass sin tener que estar pagándole a Ubisoft o pidiéndole permiso que eso es algo que se ha estado comentando mucho durante los últimos días de que es que no es que Ubisoft puede decidir si en la nube están en Game Pass o no los videojuegos a Game Pass llegarán sencillamente porque son de Microsoft a Ubisoft a lo único a lo que hay que darle digamos cuerda a lo que hay que darle un poquito de chance es a los derechos en nube sencillamente el poder poner juegos en la nube Ubisoft no tiene poder sobre si el videojuego llega a Game Pass o no otorga derechos de licencia en nube lo metas en Game Pass o no lo metas de exactamente igual aquí estamos hablando de que entonces no hay tanto poder sobre eso sobre lo que son la distribución de juegos en servicios de suscripción en el caso de Microsoft obviamente todo va a acabar en la nube por supuesto todo eso estará más que hablado y si Microsoft eligió a Ubisoft entre todos los posibles candidatos es que habrán podido llegar a un acuerdo pues bastante más que razonable pero en fin vamos a otras cositas porque parece que dentro de Activision hay ciertas cosas que ya se están moviendo particularmente Vinox es una de las compañías que puede verse beneficiadas de este trato durante las últimas horas se ha sabido precisamente que esta desarrolladora pues ha abierto un segundo estudio en Montreal e incluso ha cambiado un poco lo que es su logotipo ok esto de hecho está recorriendo como la pólvora las redes sociales en este caso Vinox si no recuerdo mal lo último así potente lo que trabajó de manera directa fue en el Crash Twin Racing ok un videojuego que hay que decir salió bastante más que bien hay que reconocerlo y la verdad que el videojuego sigue muy fiel a lo que es la obra original pero parece ser que Vinox ahora mismo está ampliando sus estudios con lo cual seguramente pueda trabajar en más de un videojuego a la vez es algo que de hecho le va a venir muy bien a Activision para no estar tan 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 centrada en Call of Duty soporte ese tipo de cosas si pueda realizar nuevas obras ojito porque Vinox podría estar haciendo anuncios más pronto de lo que nos pensamos vamos al lío el lío particularmente que tienen en la cabeza algunos redactores durante las últimas horas una vez se ha cerrado el trato porque de entrada antes de ir con este titular y con otros no sé si os habéis percatado que de Activision Blizzard se hablaba más en los medios de comunicación cuando se daba la posibilidad de que no se cerrase que ahora que se ha cerrado donde obviamente puedes hacer 40.000 artículos puedes un poco elaborar el cubrar un poco lo que va a ser futuro lo que va a ser el presente lo que van a ser los anuncios etcétera etcétera no está sucediendo prácticamente nada o sea vosotros os habéis metido en los medios de comunicación durante el fin de semana lo de Activision era una noticia más por ahí entre el montón pero los titulares de prensa en algunos casos eran como este precisamente que os estoy dejando Microsoft celebra su conquista de Activision y el triunfo del capitalismo con un montaje de vídeo donde combina Mother Warfare Halo Diablo Starfield y más en fin lo que es el dolor personificado en un titular de prensa por eso entre otras cosas todavía soy mucho más feliz de que todo esto haya llegado a buen puerto de que Microsoft haya conseguido romper la barrera de la CMA particularmente porque estos medios de comunicación ya sabéis un poco de qué palo van ya sabéis un poco a qué vertientes nos llevan y particularmente luego que nadie se sorprenda cuando estos medios de comunicación le ponen un 5,8 o tal a esos videojuegos que de hecho deseaban para su propio videoconsola o que sobre todo durante todo este tiempo han estado sembrando titulares un poco de esta clase pero la cosa va más lejos aquí os dejo precisamente otro titular bueno titulares en este caso que tampoco van acompañados del medio que los pone yo no les voy a dar cobertura a esta clase de medios de comunicación pero sí voy a aconsejaros que si los veis hagáis o bien caso omiso o bien silenciéis o bloqueéis porque se están riendo en vuestra cara titulares del tipo playstation y nintendo tienen que unir fuerzas para combatir contra microsoft e xbox eso es uno el otro dice lo siguiente lo de la compra de activision blizzard le ha hecho empezar a odiar tanto a xbox como a phil spencer veis un poco lo que llevan implícitos estos titulares odio 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 enfrentamiento 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 lo camuflan diciendo que no eso es una carta del lector no habla por nosotros nosotros no hemos publicado eso eso es un lector eso es un lector que hemos publicado y lo que ha puesto su carta y ya está aquí tenemos dos opciones o bien son muy selectivos con los mensajes de lectores que les llegan o bien sencillamente los supuestos lectores son ellos mismos lo que pasa que sin los cojonazos de hacer los típicos titulares de prensa que obviamente están deseando hacer sobre microsoft y activision blizzard pero esto es básicamente lo que este es el mensaje que pretende promover cierta prensa del videojuego después de que se ha cerrado el trato simplemente recordar las celebraciones que hacían muchos de estos y las bromitas y las coñas en redes sociales cuando todo parecía acabado pero bueno todo ha salido a pedir de boca así que ajo y agua como a pedir de boca también le salió a microsoft el negocio de minecraft un videojuego que estaba en apogeo un videojuego que parecía que iba bastante bien microsoft acabó comprando lo que es la editora y particularmente eso le ha llevado a un impulso todavía mucho mayor a muchísimos más recursos para sostener el videojuego y por supuesto a muchas expansiones pero lo que es el videojuego base lo que es el minecraft original actualmente hemos conocido que ha superado las 300 millones de copias vendidas en todo el mundo una puñetera barbaridad que lo convierte en el videojuego más vendido de todos los tiempos ya lo era previamente pero con una distancia mucho mayor sobre el siguiente oponente que en este caso es el interminable gta 5 pero bueno la verdad que lo de minecraft tiene muchísimo muchísimo mérito como dura a lo largo del tiempo y las muchas variantes que han ido sacando de este título y si las ventas son del videojuego base no incluye lo que es legends dungeons y todos estos que han sacado en paralelo microsoft aquí tiene absolutamente todo un tesoro y hablando de ventas y éxitos que tenemos que seguir hablando precisamente del videojuego que estáis viendo en pantalla armor core 6 videojuego de from software que se lanzaba a finales del pasado mes de agosto particularmente hemos podido conocer que a día de hoy se han vendido 2,8 millones de copias en todo el mundo entre las diferentes plataformas y esto estamos hablando de un título que lleva pues como quien dice mes y medio un mes y 20 días aproximadamente y sobre todo un título que vamos a ser claros habitualmente era de nicho el típico videojuego de mecas donde posiblemente más se podía vender era en japón pero a nivel occidental ha funcionado muy muy bien la marca from software está más fuerte que nunca de hecho armor core 6 fue el título más visto a través de bueno los diferentes portales ya sabéis de retransmisión de streaming y demás que hacen diferentes compañeros de plataforma al igual que también fue el segundo juego de from software más jugado en steam poca cosa para ser un videojuego que hasta hace poco nadie tenía muy en cuenta juegazo el armor core 6 por favor no os lo perdáis la cuestión es que ahora saltamos a hablar de playstation y de su salto a su vez también al mundo del pc en las últimas horas días hemos podido conocer una oferta de trabajo bastante interesante dice así lo siguiente una oferta hecha por sony playstation como planificación análisis de pc desempeñará un papel fundamental a la hora de impulsar el éxito de las ventas y dar forma a la estrategia para el negocio del pc de rápido crecimiento en playstation esta oferta de trabajo en primer lugar nos deja las claras que aunque el señor jim ryan nos abandona acaban siguiendo pues su estrategia de llevar los videojuegos a pc y de hecho impulsarlo todavía un poquito más cuál va a ser la manera de impulsar todo esto es ahí donde está la duda y por supuesto aquí podemos empezar a abrir debate otra noticia precisamente como estoy dejando en pantalla nos dice que los trofeos van a llegar a pc lo que es el platino y todo este tipo de cosas estarían también disponibles en dicha plataforma ok con lo cual aquí me entra un debate bastante importante lo que pasa playstation con el mundo del pc es que primero lanza sus videojuegos muy tarde no los lanza día uno y claro la gente del pc cuando un videojuego que tiene 4 años 2 años o lo que sea y te lo venden a 50 pavos dice escucha que me interesa pero joder lo sé o rebajita o steam verde ya sabéis un poco la coña que se suele hacer habitualmente pero estaría muy bien que sony playstation por una parte dentro del mundo del pc lo que hiciese fuese alguna clase de sincronización bien si tenéis el juego digital en pc también os vale para playstation y viceversa o bien también una sincronización de datos creo que con algún videojuego no sé si era con spiderman ya se puede hacer eso el tema de las partidas guardadas estaría muy bien que también sucediese con los trofeos impulsaría a que cierta gente que tiene los videojuegos pasados en playstation diga oye pues continúa en pc o ya establezco mi biblioteca allí pero bueno aparte de los lanzamientos día uno que es algo que próximamente acabar ocurriendo y ahora vamos a hablar de uno de los videojuegos más olvidados que tenemos en el panorama actual lo estáis viendo ahora mismo en pantalla suicide squad el escuadrón suicida que parece ser ahora mismo está desvelando algunos detalles ok un videojuego que ya sabéis que se va a lanzar durante el pasado mes de abril pero que una vez sacó lo que era ese trailer gameplay y demás durante un state of play la gente acabó pues con una opinión bastante negativa acerca de este videojuego videojuego ya sabéis desarrollado por rocksteady este título parece ser que va a tener de lanzamiento la típica edición deluxe y la launch edition la edición básica de toda la vida ok como ha hecho Warner durante los últimos tiempos no sabemos el contenido que tendrá la edición deluxe seguramente alguna clase de potenciador skins y chorraditas varias por otro lado también nos han comentado que el videojuego tendrá clima en tiempo real o sea va a ser un clima dinámico que va a ir cambiando al igual que también lo que es el ciclo de día y noche con lo cual digamos el escenario va a estar en constante movimiento algo que por ejemplo nos sucederá pues en otros videojuegos veas el caso también de superhéroes como Spider-Man 2 que parece ser que el clima está establecido según en la misión que te vayas moviendo la cuestión es que es un detalle interesante luego también nos comenta algo que yo se ha avisado en este canal este título se va a poder jugar tanto solo como en cooperativo un poco rollo Gotham Knights en ese aspecto quizá la forma de vender el gameplay no fue la mejor porque parecía el típico videojuego genérico de acción donde todo el mundo tiene su Battle Royale montado en una ciudad llena de enemigos la cuestión es que luego nos dicen que la ciudad en sí misma Metropolis va a tener el doble de tamaño que tiene por ejemplo Gotham en el Arkham Knight se dice bastante pronto ¿verdad? pero bueno estos son los nuevos detalles que tenemos acerca a este videojuego el cual os recuerdo en principio se lanza el próximo 2 de febrero dentro de poco deberíamos tener alguna clase de trailer o actualización esperemos por favor que salga bien yo le tengo bastantes ganas todo se ha dicho pero que el desarrollo no haya sufrido más problemas pero vamos a cerrar con Halo sí a muchos seguramente os interese este multijugador ya que mañana se lanza una quinta temporada que viene con un contenido absolutamente espectacular más cargado que nunca y en este caso con cositas que van a seguir moviéndose la cuestión es que para los interesados en lo que es la campaña lo que es el modo historia de Halo de toda la vida según el portal Seasoned Gaming en las últimas horas 343 ya está trabajando en ese nuevo título el caso es que va un paso más lejos y dice que estarían también implementando la tecnología Unreal Engine no se sabe si para hacer el videojuego al completo en Unreal como han dicho muchos rumores en los últimos tiempos o sencillamente aplicar parte de esa tecnología a lo que es el motor gráfico propietario que han desarrollado los T343 que serían los encargados nuevamente de realizar esta nueva entrega os iré actualizando si la información se amplía en las próximas horas pero habría un Halo ya en camino a partir de aquí como siempre caja de comentarios para todo lo que son vuestras opiniones al respecto y os invito como siempre a que disfrutéis mucho de los videojuegos un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!